Buenas, estamos por fin en las terrazas de Batat, en las terrazas de arroz. Después de dos horas de caminata y 40 minutos en un triciclo, es una motito con un sidecar, que ya les vamos a mostrar más adelante, llegamos a este lugar hermoso. Muy lindo, toda la gente es muy amable, nos saluda siempre, nos pregunta si necesitamos algo. Es un país muy recomendable para visitar. Bueno, aquí se cosecha arroz justamente, y eso es lo que van a ver, gracias por acompañarnos. Terny Road, I think Juan almost got a little bit nauseous, so did I. Claro, sí, sí. So, we both got nauseous, got here at night, basically ate and went to bed. Beatrius is hosting us at this nice little bed and breakfast, it's amazing. We'll try to get some photos of her later. But today has been exploring these beautiful rice terraces, which are amazing. And so we're in the, it's a little town or a little region, Bonaway, right? And it's right up the street from where we're staying, so we're going to take a tricycle right on back there. Tomorrow, though, we're going to take a look at some options. We've got, there's some hanging coffins, which are some stories behind that that are pretty interesting. There's a, also a tattoo artist who is, gives the authentic original tattoo. She's like 95 or 96, 96 years old. And then, let's see, there is, I'm missing something. What else am I missing? Tattoo? Tattoo on coffins. Coffins? There's one more thing. Oh, this is the other thing. Okay, so this is that. It's great. It's a little bit cooler here. We're loving the weather. If you've got any suggestions while we're in this region, check, you know, let us know, please. Thank you so much. Stay tuned. See you tomorrow. Okay. Mañana tenemos dos opciones para ver. Una, son unos ataúdes corgantes. O sea, es como te levantas y tenés el cementerio en la ventana de tu casa, así como suena. Y la otra opción para mañana es que me haga uno más de estos. Con una señora que tiene 96 años y es la última habitante de la tribu Kalinga. Y ella hace tatuaje tradicional. Pero para eso, tenés que charlar con la mujer un poco y ella va a decidir si sos digno o no. Así que, crucen los dedos por eso. Nos estamos hospedando en lo de Beatriz. Beatriz es una señora que conocí charlando. Tiene como una casa donde hospeda viajeros. Así que, bueno, ella nos está hospedando a cambio de unas fotos. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye. Goodbye. Bye. 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 Gracias.